Se ve bien pa' tres, cuatro, nah, está carísima esa skin, wey, o sea, yo vivenía en buen, oye, es, ah, caray, hay temporada de piratas o algo así, por qué, qué ha pasado, tú qué, fútbol, pa', nah, hermano, prepárate pa', porque FIFA Orlando está listo, wey, tux, tux, em, es temporada pirata, a ver, la tienda, la otra vez dejé una megacaja aquí, wey, que no me acordaba, a ver si no se fue, señor megacaja, por favor, no se haya ido, wey, gracias, vamos la megacaja, No me acordaba, sí, mira, hay pulpos, guacho, en la cosa esta, pero no sé si ya estaban, wey, o qué onda, ya llegó el Diego, ya llegó el Godzilla, ojo, megacaja, a ver, tuki, cuatro, creo que con cuatro no te da nada que brille, cuatro gemas, esta caja sí estuvo bien basura, el Diego, wey, cómo me estresa que no se calle, wey, te lo juro, ahorita vengo a ver, pues nada, hay skins, papi, hay skins, mira, skins, de skin de mujer, no, no es, porque estamos en destrucción, tontos, Balón Brawl, wey, FIFA Brawl, Tily, qué es esto, por qué, por qué no entienden, Ay, no me acordaba Estoy jugando con wifi Entonces, si se traba por un segundo Pongo dato Porque se me acabaron los datos Si se traba un segundo, pongo dato para que no se trabe Porque no quiero estar trabado Me enoja, me enoja mucho Y cuando me enojo me dan ganas de hacerme una Vladimir Y debo controlar mis impulsos Ay, que padre, mira el perro pirata Literalmente un guau guau pirata Ay, un gato rollo Y la salchicha, que es una momia Está bien rara, ¿no? Ok, señor lag, ¿cómo andamos? Parece que bien, ¿eh? Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado Que tienen un primo menos Nos aventó un tiro Tampoco sí, mi amor Más vale que corras, ok, se está trabando Hijo de tu rap Men, no había nadie atrás de mí tirándome Men, se bajaron a todos por abajo ¿Por qué les gusta tanto valer? Men, se bajaron a todos por abajo Son una bola de mierda ¿Cómo le hacen para que se los bajen tan rápido? Ya entendí, pa Un fan se los bajó a todos No le diga a nadie, güey Nada, hermano Men, men No duramos nada, güey No, vete a la burger, pa Bola de mierda No puede ser posible, güey ¿Cómo es posible que el team no dure nada, güey? Y ahí yo era el más guapo, men Dándolo todo, men Con mis poderosísimos, no sé No sé, no entendí O sea, ¿cómo nos bajaron tan rápido, pa? Sí sentí que la langosta esa no se movió, eh Ese güey no se movió, banda Te dije, Diego Es que Diego se ¿Cómo vamos a ganar, pa? Si Diego se fallece, pa? Vete a la burger Me vi forzado, men A hacer un cambio de alineación Ahora estoy con otro equipo de FIFA, pa Abandoné la anterior Porque son una basura Así es, banda Cuando una persona no de lo que ocupas, men Vete No piense en su sentimiento Abandonate No seas mierda, pa No, o sea No, no, no No la ayudes a que se vuelva mejor, pa Y mejores junto a ella No, no, no Vete con alguien que ya le sepa más Claro que sí Eso es muy sano Abandona Oye, oye, oye Con una langosta, güey Se metió un peje lagarto a la casa, hijo de su Mira, esto ya se siente más estable, pa La verdad Si no te fueran comienzo Ok, ahora Rer no es el tieso Increíble, pa Rer no está fingiendo ser el tieso Dios mío Retirada, 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 retirada No tienen mi estética Digo, no tienen mi rango, perrillos Ayúdame, güey Necesito recuperar mi robot gigante Gigantación Gigantomeca Ahí no hay nadie Ok Cuidado con el fang Cuidado con el puerco este del fang Transformación Ah Tun, 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 tun Hijo de tu Men, cómo pega, güey Cómo pe... Ay, la quería pasar Bueno, bueno, bueno Lo paran, lo paran, lo paran Mis compis lo paran Mis compis lo paran Yo confío Ese güey se estaba peleando con el arbusto ¿Para qué le pasaba? Ok, salí hecho robots Estamos bien, estamos bien Muere, perro Pega mucho papel Es que los fangs, güey Ya nerféen a los fangs Neta, güey Y el Rer no todo tieso, güey Dos segundos ¿Y por qué estoy disparando hacia arriba? Ah Detección ¿Tú qué, tú qué? ¿Qué pedo con la cosa esta, güey? Se pone rotis Ve, 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 ve O sea, cómo está tan... ¿Por qué? ¿Por qué siempre me toca el equipo de malos? ¿Por qué siempre? Es que ve a Rerno, pa Hace rato era el Diego Y ahora el Rerno todo Tiesto Hazme el favor, güey Hazme el favor, güey El Diego, la persona más tiesa del planeta Y sí me dijo que no me quedara el spique, ¿sabes? Diego, putz Se ha penalizado un jugador que denunciaste Gaby se puso a fang, pa Así que podría ser nuestro momento También necesitaríamos que el... ¿Cómo se llama, pa? Santi Llegar el Santi Con otro fang Es que el Santi es main fang, güey O sea, no juega otra cosa Es una... No juega nada, pa No es cierta Solo juega fang, güey Él le sabe, pa Él nos podría tirar, pa Está muy pasado de lanza, pa ¿Cómo rebota entre cinco cabrones el fang? Ya que lo nerfé, güey Mira, también hay un trang, güey Qué raro, pa Qué raro que traigan un fang No me lo puedo creer Impactante noticia, la verdad Tuqui, tuqui Cuidado, papis No se dejen funar Porque el que se deja funar Luego perdemos, guacho Tienen un emo Hazme el favor, güey Qué asco Tuqui Ok, ok Puse mi muro de... De... De bling O sea, que ya no pasan por ahí Cuidado, pa El Max se cree veloz Es veloz Es que ve lo del Gaby, güey Ok, ándele, pende Ándele, estupe Fang desgraciado Ya no la quería aplicar El poder, güey Me pegó la cosa esa, guacho Bendiga Ahí está, ahí está, ahí está Ok, cuidado Podría haber alguien aquí Ok, no hay nadie ahí Perfecto Men, men ¿Por qué el balón ya está Nuestra portería, güey? Qué pe... Cuidado con ese emo Le gusta panda, güey Tuqui Ve, ven, Eddy Ve, ve, ve Ve, desgraciado Lo importante es anotar Acuérdate Toma, perro Ay, espérame, güey Tuqui Y lo peor es que cheteé Esa cosa, güey O sea, lo ayudé a chetarse, güey Vete a la burger Qué asco Hay que tener mucho cuidado Con los Fangs, men Ya sabemos Se quebraron al nuestro Increíble, pa Increíble Siempre cine, güey Como el nuestro Siempre vale huevo, pa Pero el de él Ahorita va a meterse un 5-0 Tuqui Cuidado Cuidado No, animales Hijos de la... Ay, me quebraron El Fang, güey Un Fang chetado Nada, vete a la burger Es que los Fangs, güey O sea, ya sé Orlando Tu mediocridad Los Fangs, güey Prefiero culpar a los Fangs Que aceptar mis errores, güey Buena, buena Los Papos Sobreviviendo Qué bueno el Fang, güey Ay, malveo huevo Ojo, ojo Métela tú, güey Me encanta como Autometes gol, guacho Para que el balón Se quede rebotando Y no la puedan meter ellos, ¿sabes? Está horrible, pa Hacemos lo mejor que podemos Y es pura basura Lo que podemos Güey Otra Denle recio, padrinos Oye, ¿por qué? No me marcó el listo, pa Tengo lag El problema es ese, pa Y hoy estoy jugando Con internet de megacable, pa Tengo lag, güey Ese es el problema Por lo menos tenemos Que ganar un partido No sean mierdas O sea, por lo menos uno, güey Por lo menos uno Tenemos que Ahora, ¿quién se murió? Es que, men No se puede Si siempre uno de estos puercos Se fallece, pa Hace rato el Diego Luego el... ¿Quién era, pa? El Rerno Luego, ¿quién sigue, pa? Luego, ¿quién sigue, güey? ¿Acaso sería yo ese sujeto? Qué padre está el skin del perro, eh Pero yo no lo usaría Así se ve bien, men, si yo Queda bien raro, ¿no? No me gusta ninguna O sea, está bonito el concepto Pero ninguna me gusta Para comprarla, la neta ¡Cuidado! Tienen un tic, güey La bestia parda Cuidado, cuidado No entiendo ¿Por qué nos va tan mal en FIFA, men? ¿Por qué tenemos tan mal control, güey? Bueno, para empezar ¿Por qué hay un desgraciado Jugando a la planta, güey? Ay, Orlando Va a poner pared para... ¡Nya, ña, ña! Grande Qué buena pared, pa Qué buena pared Increíble tu pared, hermano Tapándonos el mapa a nosotros Una bestia parda del game A Wilson Grande, pa Ok, me está afundando Gracias por... Se me trepó el gato, pa ¿Dónde está el balón, güey? Ya Ya lo vi Ok, ¿te toca, pa? Quíbrate Men, neta, güey Había 20 desgraciados, men No pueden parar a la puerca del bate, güey Neta, güey Vete a la burra Ya me tienes más ¿Tú aquí? Neta, güey Qué pasada de lanza es esto ¿Dónde está el balón, por cierto? Se infiltraba Orlando Les caía por Detroit Qué viejos chotos Viejo chotos Me cae un funk Solo así, pues Grande, Nery Buen pase, pa Buen pase Se la pasó a mi fantasma, güey A todos tíos Men, vete a la burger Ay no, ay no, ay no, ay no Ay no, ay no Cuidado con el poco Cuidado con el poco Cuidado con el poco Siento que me trabo, güey Como que se me atoran los dedos, güey No sé por qué ¿Y por qué se gana con dos goles, pa? O sea, ¿por qué no podemos meter un 5-0? Ten por seguro, güey Que si pueden nos van a meter un 5-0 Porque así de buenos somos Ahí viene el funk Vete a la burra, pa Ahí viene, ok Vámonos, vámonos, vámonos Yo no quiero ni de pedo pelear con un funk Vámonos hacia abajo Vámonos hacia abajo ¿Sale Insanity? Ah, vale huevo Yo se la paso a Insanity El Insanity todo un basado Tuki, tuki, tuki Eso, eso, eso Eso, papi Ahí te va Ok ¿A quién le cayó? Ahí están, güey Ahí están Pasa la pendeja Men, el gato desgraciado Estaba abajo el leop Y no se la pasó Neta, güey Vato pendeja Allí estaba abajo el gato, güey Lo vi Digo, el otro puerco, men No se la pasó El estupe ¿Por qué no se la pasó? Men, me estoy moviendo hacia atrás Bien raro, guacho Está bugueadísimo este pedo ¿Tuki? Bendigo celular, buguea ¿Por qué no la pasó, güey? Qué buen pase Me acabo de rifar, eh Qué increíble, güey Increíble el pase Órale, perro Salí Métase así por el flanco Dile Fúrbol Métala, burger Men, el gato, güey Yo vi que abajo estaba Leo Para el pase, men No hizo nada Ahí Ahí Esa jugada del Insanity Fue soberbia, eh Ahí es cuando teníamos La oportunidad, güey De soñar Pero el perro del gato, güey No se la pasó a Leo, men Se la dejó, güey Vete a la burger, pa Ni para ser FIFA somos buenos, güey ¿Qué van a decir nuestros abuelos, güey? Ellos jugaban Me corrieron Ellos jugaban al fútbol, men Y luego llegaban Para agarrarse a piñas con Ya saben que ¿Qué van a decir de nosotros, güey? No rifamos como FIFA, men Vete a la burger Necesitamos ganar por lo menos una No, banda Y luego volvió Rerno, güey Qué asco Ok, el objetivo es ganar un partidito Y ya, pa Porque no me quiero morir de estrés Es que, ¿por qué somos tan malos en el fútbol, men? Cuando es fútbol Y cuando es noqueo Siempre, güey Siempre nos meten una piñiza Por todos lados, güey Yo no entiendo, güey ¿Cómo es que son tan malos? Porque obviamente no es mi culpa, güey ¿Cómo crees? Soy increíble, yo, güey Guapo Poderoso, así Pito de oso No, no Yo no soy el problema, pa No lo puedo aceptar, güey Porque yo no soy ¿Tú qué? Otra vez el Rerno ¿Para qué se mete, güey? Si va a estar todo tieso el Rerno Neta, güey Todo menso Velo, velo, velo El hombre más tieso del mundo, güey ¿Para qué se mete, güey? Rerno, puñetín, güey Yo te quiero, güey Pero pásate de lanza Ok, y es luego este tonto desgraciado de aquí ¿Qué se cree, güey? ¿Tú qué? Ok, 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 ok La del bate, la del bate Esquivación, esquivación Hay que quebrar, no la pasen El mono de nieve Ese todo estorboso, güey Me cae de burger Méndigo mono desgraciado No Ok, 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 ok Calma, calma, calma ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Nadie me veía Nadie me veía Nadie me veía Vamos, vamos, vamos Vamos, padrinos Vamos, padrinos Vamos, padrinos Nos infiltramos por acá Nos infiltramos Hijo de tu reputación Salieron 20 ahí Ojo, ojo Métela con el Dispara, pendejo ¿Por qué no dispara con la ulti, güey? Metí un balonazo de fuego Y ahí estaba Es que, men ¿Tú crees que con esos delanteros de mierda Vamos a poder hacer algo, güey? Valen, güey Te lo juro Para hacer una bola de mierda ¿Dónde está el balón, por cierto? Ah, ya, ya, ya Lo he visto Lo he visto Lo he veído, padrino Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ok? Men, men, men ¿Por qué van robándonos tanto terreno por allá, güey? ¿Tú qué? Cuidado con esta señora Pica bien feo, güey Ok, ok, ok ¿Tú qué? ¿Esto qué es, güey? Es un bull, es un bull Cuidado, cuidado Que vienen todos por acá ¡Ayúdame, reno! Men, es que reno, güey Es una basura Todo tieso, güey ¿Para qué se mete? Si va a estar de tieso, güey ¿Para qué te metes, reno? Si vas a estar de tieso El puerco ese Allá dando vueltas, güey Vete a la bull Men, yo quería poner mi torreta, güey Vete a la bull, güey Ok, ok Calma, calma Luego la del bate, men Es que entre el tieso, men Los errores Ahorita quería poner torreta, güey Tiré bien best El otro perco, men El puerco ese La langosta que estaba ahorita, güey En posición de gol, men ¿Por qué no tiró y ya, güey? O sea, ¿por qué decidió valer pit? Te lo juro, güey Tan fácil quiera tirar a gol, men Y no tiró a gol Y no son unos porteros increíbles, eh Fíjate, güey Son unos porteros bestiales, guachin Magníficos Es una pasadez de lanza, men Vete a la burger Neta, güey Uno no les quiere decir nada Pero están repente Pruebe por la palabrota que les voy a decir Pero son una bola de ped Todos y cada, güey Men Sácame al Gabi, güey Digo, sácame al reno Todo pu... ¿Para qué se mete, güey? Si está todo trabado Aparece piedra Va a la mitad del partido Y se empieza a mover, güey Vete a la burger Ese es el bueno Ya corría reno Este es el bueno Este es el bueno Es que, men El otro vato tenía oportunidad De tirar a gol, men Y nunca tiró Bueno, al final los metieron dos Así que no importó Pero tenía la oportunidad Ay, ahora yo fui el trabado, güey Tenía oportunidad De tirar a gol, güey Y no tiro Men, ese Darryl Estaba trabado, eh Si llegamos a ganar, güey No quiero que sea Porque había un trabado Entre ellos Pero bueno Así la veo Tuki Se colaba Se infiltraba De repente la posibilidad de gol existía De repente existía De repente no Me lleva a la burger Ok Calma, 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 calma Calma, calma Estamos aquí Estamos aquí El sueño aún no se acaba El sueño es joven El sueño... Acaba de comenzar nuestro sueño, papi Acaba de comenzar Nuestro momento, Tilín Pendejo Qué buen pase Te marcaste, padrino Valesberg Tuki, Tuki Fue el balón, güey No lo veo Y de repente la visión Ahí está Por fin, güey Por fin Lo logramos Ay, güey Me está... Lo logramos, chaval Buena Ahora solo falta ganar Lo más feo Vamos, pa Tranquilos, tranquilos El sueño se puede cumplir O sea, sí Porque uno de sus Darryls Ni se mueve, epa Pero nosotros hemos jugado Con un Rerno todo tieso Así que la vida Se vuelve justa, güey De repente Esquivo Esquivo Mira los esquivos Que le meto a este pendejo Mira, mira Esquivo 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 Estuvo cerca Estuvo cerca Es que mis movimientos Son bien básicos, güey Pero bueno Vamos ganando Estamos bien ¿A poco sí, mi Darryl? Ay, ya Burger Banda Creo que sí es bueno Tuki, Tuki Pues cómete esa, perro Ok, ok Me bajó Se bajó al Darius Es bueno, güey Buena, buena El Darryl por andar Tragando camote acá Darryl, hijo de la gran Ahí está, banda Fácil 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 Fifas Nacimos con los Fifas En la sangre Y ahorita De pura recompensa Una skin en esta irá Vámonos Brawler nuevo Gadget Extra El siguiente chicle Del super de Bibi Ralentiza a los enemigos A los que impacta En 23 segundos No me cuentes tu vida, güey Una última, pa Una última ¿Tú qué quieres, Darius? ¿Quién anotó? Insanity Grande ¿Tú qué? ¿Por qué ese bato ponía groserías? Gol, hijos de super Bien emocionado, ¿no? Así es, banda Las rachas malas se acaban, güey Y empiezan las rachas buenas Así funcionan las rachas Creo Ay, me dio Ayúdame, chavito Vamos por aquí ¿Tú qué? Estaré un poco trabado, papi Pero no, sí estoy bien trabado Déjame Me pongo por acá, pa Primero me curo, men Y luego volvemos a los ¿A poco sí, mi perro? ¿Qué pedo con ese? ¿Qué pedo con ese güey, men? ¿No se mueve? Bot 69 Gracias, pa Gracias Tenía mucha vida Estaba muy cheto No le podía hacer nada al bot, men Así de magnífico soy Men Yo también me muevo como bot, ¿sabes? Está horrible Pero nos está haciendo falta daño, ¿eh? No les bajamos nada, güey No les bajamos nada Y eso que el fan se quedó todo tieso allá, güey Qué bestia Cuidado, cuidado Es momento de que me vuelvo el mejor portero del bar De Talaburga ¿Dónde salió ese puerco, guacho? ¿De dónde salió ese desgrado? ¿Torretita? Ya revivió el fan, güey De Talaburga, el puerco No está el balón, no está el balón No veo el balón, güey Ay, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Cuidado con Ozuna Ok Mi compa se coló, perfecto Aléjate de mí, güey Aléjate de mí No hay que ir tan juntitos No te me acerques, güey Me das asco Aléjate de mí, Insanity Insanity es un buen tirador, ¿eh? Lo que sabe cada quien, pa ¡Woohoo! ¡Oh, no! Hijo de... No, vete a la burger, pa Justo tenía la ulti Ok, mi torretita está fastidiando ahí Ya, ¿no? Triste Troste, trosteza Vamos, 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 vamos Insanity sabe jugar fútbol, ¿eh? O sea, otra cosa quién sabe, güey Pero fútbol sí se le da Buena Cuidado, pa Este quiere rushearme La salchicha desgracía de esta, güey ¿Tuki? Ok Bajado, por tonta Cuidado con la cabeza de este güey Se quebraron a alguien, güey El Ozuna está prendido El Ozuna está en fa No, 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 no Pésimo tiro, pa Un capo Ok ¡Ah! Vete a la burger, pa Hay mucho daño, men Estoy chiquito, pa ¿Sabes? Buena, Insanity No está el balón Cuidado, cuidado Tapen arriba Tapen arriba Tapen arriba Tapen arriba Tapo arriba Tranquilo, soy yo Esquivo De repente la ulti del tic, güey Del tic moradito Ok, vamos, vamos, vamos Este podría ser nuestro momento, ¿eh? Este podría ser nuestro momento, papi Porque No, ya no fue Cuidado, padrinos Viene el rebote No, valió huevo, pa Si no se quiebran esas salchichas desgraciadas, güey Valió huevo Ojo, ojo Buena, buena, buenísima Buena, buena, buenísima No ha habido gol, ¿verdad? No Buena, buena, buenísima No ha habido gol Así que ahorita Desempate ¿A poco sí? Me quebró Ok, mi compa va hacia adelante, pa Como un toro Podría meterle incluso, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! De nada No, no hice nada ¿Tú qué? Las malas rachas de repente se vuelven buenas rachas, güey Buena, ¿eh? No sé qué números tenía, güey Si me pusieron el dedo de fuego Probablemente tenía un 17-1 o algo así O sea, que me fundaron bien feo Pero ya estuvo Suficiente, pa Buenas Me tengo que ir Ahí se va, anda, va Ganamos dos, güey De como 20 Somos una máquina del FIFA, güey ¡Gracias! ¡Gracias!